La llama se apagó No sé, matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? Este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus órganos se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota ¿Y quién queríamos beber? ¿Y quién queríamos beber? Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus órganos se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Yo te quería Que todavía espera verte sonreír Que todavía espera verse junto a ti Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus órganos se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que hoy te quería Sigo siendo la misma loca Que entre tus órganos se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería